y ojo porque dentro de este partido del parís saint germain real madrid entre otras muchísimas cosas y atenciones que debemos prestar una de las más importantes estará de cara al partido de vuelta porque hay dos jugadores que son casemiro y mendí que están advertidos de suspensión es decir que si ven tarjeta amarilla un crucial choque en la vuelta en el bernabéu donde podría ser que por el resultado de hoy tuviéramos que llevar a cabo una de esas remontadas épicas que tanta gloria nos dieron en el pasado podría no contar precisamente con la presencia de dos activos de los más importantes que son casemiro y mendí lógicamente es un partido en el que hay que darlo todo pero también hay que saber guardar la ropa puesto que hay otro partido detrás dentro de 15 días en el bernabéu es decir está bien que vayamos con todo pero no a tumba abierta porque la eliminatoria no se acaba hoy seamos inteligentes no nos tiremos a la piscina si intuimos que no hay agua porque todavía hay un partido de vuelta en el que pueden ocurrir muchas cosas entonces dentro de la intensidad que le podamos poner al encuentro dentro de la profesionalidad y de las ganas de asestar un mazazo al parís saint germain en su propio estadio hay que ser sobre todo inteligentes y intentar no perder activos para el encuentro de vuelta que puede ser tanto o más crucial que este mismo partido que se viene mañana así que bueno yo creo que a charlotte lo tendrá en cuenta y ojalá que ninguno vea la tarjeta y que podamos sacar un buen resultado del parque de los príncipes ah